Hasta el 27 de octubre el teatro será el plato fuerte en la Casa de la Cultura desde las 7 de la noche. Varios grupos entrarán en escena. Vienen a participar los colegios, las escuelas, los grupos que hay conformados por fuera de la Casa de la Cultura. Gracias a los logros obtenidos por Cano Teatro a nivel departamental, los amantes del teatro han querido hacerse más partícipes del arte de las tablas. Muy contenta estoy porque en Yarumal se está despertando el amor al arte, especialmente al teatro. Acá por ejemplo vienen muchos jóvenes y personas adultas pidiendo puestos para Cano Teatro. Este año el Festival de Teatro cuenta con una visita muy especial del Ministerio de Cultura, gracias a que fue elegido como uno de los tres municipios más organizados en el tema teatral en todo el departamento de Antioquia. Hay tres municipios especialmente que se escogieron en el departamento, que fueron Jericó, Río Negro y Yarumal. De Yarumal se escogió a Cano Teatro porque es un grupo que tiene como una trayectoria amplia, es el grupo de la Casa de la Cultura. Con la experiencia de Catalina Murillo se espera aprender en temas relacionados con... Escenografía, de luminotecnia, de vestuario, hacerles pues como todas esas capacitaciones y además otro punto muy importante que es el de gestión, como gestión cultural y como mover su proyecto hacia otro lado, ¿cierto? Cómo proyectarlo no solo en Yarumal sino en otros sitios. Arbeide Jesús Elorza es uno de los integrantes de Cano Teatro, quien se siente orgulloso de su personaje en la obra Los Intereses Creados. Hago el personaje de El Capitán, el cual es la persona encargada de cuidar las espaldas de Crispín y Leandro. Este papel es un papel interesante ya que como todos salimos engañados a lo último pero no importa, aquí estamos luchando para esto. Arbeide ha realizado decenas de personajes ya que su inclinación por el teatro se remonta a la época de estudiante. La experiencia que se lleva en esto es bastante ya que desde que estudiaba en el bachillerato nocturno Francisco León de Estrada vengo tratando con el teatro. Es una cosa que me gusta, es un ambiente bueno, desestresante y aportamos algo a la cultura de Yarumal. Visitar el Auditorio de la Casa de la Cultura en este festival de teatro es apoyar el mejor grupo teatral con que cuenta no solo Yarumal sino el Norte y Bajo Cauca, ya que esta o su región será representada por Cano Teatro en el próximo Festival Departamental de Teatro. Vamos los primeros días de noviembre a participar en la departamental con los intereses creados, que fue la obra con la que clasificamos el mejor grupo, su región Norte, Bajo Cauca. Hasta el 26 de octubre estarán en escena las mejores obras teatrales hechas por artistas yarumaleños, un espacio para compartir en familia. Estamos invitando a todo el municipio de Yarumal, los profesores, los colegios, estamos invitando a los padres de familia que vengan a ver trabajar su semillero. Cano Teatro no es solo un grupo de la Casa de la Cultura, apoyado por la administración municipal. Cano Teatro es el sentir de toda una comunidad que respira cultura, que respira teatro.